El segundo movimiento tuvo lugar en Washington, el rock star Donald Trump dio su primer mensaje en el Congreso. Donald Trump ofreció esta noche su primer discurso ante el Congreso. Sin mencionar a México, la migración fue uno de los primeros temas que abordó y su discurso fue el mismo de siempre. Tenemos que restaurar la integridad y la regla de la ley en nuestras fronteras. Las ovaciones de pie surgieron prácticamente después de cada frase de Trump, pero los demócratas lograron que se notara su descontento. Trump anunció que ordenó a sus agencias de seguridad coordinar una estrategia para desmantelar a los cárteles de la droga, aunque este tema siempre lo ligó a inmigrantes. Incluso tuvo como invitados a familiares de hombres asesinados por migrantes. El discurso de Trump duró poco más de una hora. Al terminar, los demócratas salieron inmediatamente del Congreso. Trump logró reafirmar sus promesas de campaña y mostrar el respaldo de todos los republicanos. Estamos en cuenta de que este nuevo capítulo de la hermosa de la hermosa de la hermosa. El tiempo para la creación pequeña está terminando. El tiempo para las guerras triviales está detrás. Como si todavía siguiera en campaña Nada nuevo en las palabras de Trump Por la tarde engañó a un grupo de periodistas Con la versión de que anunciaría un generoso programa migratorio Fue falso, mentira, fake news, bullshit Fue Trump, no esperemos nada bueno de él No por lo pronto Y al final Trump convirtió su discurso en un talk show Con los deudos de los héroes que sacrificaron sus vidas Para protegerlos de esos indocumentados malos Que los atacaron con tremendas pistolotas Por eso el anuncio del establecimiento de un fondo de víctimas de indocumentados No esperemos nada bueno de él No por lo pronto Este es el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!